No vamos a todos presos, para los que miran a la dama desde la redonda Soma patina, calle mamacita Dice así ¿Vieron? Yep, yep, yep Extraño tu aroma, tu mirada, me extraño Y sandero sin tu piel, extraño Lo caliente de tu cuerpo, sin duda a ti da más adicto fiel Extraño tu aroma, tu mirada, extraño Tus senderos y tu piel, extraño Lo caliente de tu cuerpo, sin duda a ti da más adicto Y sandama de mis mucias, compañera eterna Confidente amiga, mi hermana esta cuerda Acostumbrado a chingar, acariciar todo tu cuerpo Fuiste tú quien enseñaste siempre a crear muchos Cuando el mundo entero me daba toda la espalda Tus palabras sencillas, chivas Ediste luz al mundo que está a oscuro y vendado Enseñas que apreciar, a mis seres amados Muchos serán tus besos, tu gloria infinita Otros juegan contigo y tú te descritas Enseñas a ver el mundo de una forma distinta Juzgas por la mente, no por la pinta Más acariciar el aire del hombre que de ti sabe No mostrate el quiebre, esa es la clave Farrera como tú ni una y eso lo entiendo Me tramo a ver al cielo, las noches tu pelo suelto O oscuro a zapache, lleno de brillos El sabor de los ladrones, todos los brillos Extraño tu aroma y tu mirada Me extraño, tus senderos y tu piel Extraño, lo caliente de tu cuerpo Sin duda a ti te amadicto fiel Extraño, tu aroma y tu mirada Extraño, tus senderos y tu piel Extraño, lo caliente de tu cuerpo Sin duda a ti te amadicto fiel Mucho censura mi romance contigo y es preciosa Que el lenguaje me crezca es la mía saquizosa Lo veo por tus esquinas, por tu dulce boca Por la adrenalina que tú me provocas Me inspiras en poemas, lo escribo para fumones Respetos pa' las calles, en tus callejones Aguera tu perfume, aquí en las prisiones Espero que no esperes, un topar de flores Seguro en el tecido de mi mente, no Por las rejas de la rotonda te veo Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo Calle los pomasitas Extraño, tu aroma y tu mirada Extraño, tu sendero sin tu piel Extraño, lo caliente de tu cuerpo Sin duda a ti te amadicto fiel Extraño, tu aroma y tu mirada Extraño, tu sendero sin tu piel Extraño, lo caliente de tu cuerpo Sin duda a ti te amadicto fiel Sin duda a ti adicto soy yo fiel Sin duda a la calle soy adicto fiel Sin duda a la calle me gira Eres más que una droga Es algo que Entró a mi rancho y no puede estar en él Necesito